sean bienvenidas a la hora del té donde nuevamente vamos a retomar el tema del rey traidor eduardo octavo y de wallace como ya les dijimos nos estamos basando en el libro el rey traidor de andrew lowney y en esta ocasión les vamos a contar cómo este par fueron usados y esto no es ninguna película de espías fueron usados para golpear a la monarquía supongo que les va a traer muchos recuerdos de cierto par que estamos viendo ahorita como siempre me acompaña mi amiga fabi que está un poquito enferma de la garganta así que si la oyen distinta no no la cambié sigue siendo ella no es un robot no es inteligencia artificial es fabiola cómo estás fabi hola darlings bienvenidas bienvenidos a la hora del té una disculpa anticipada por la voz tengo un poco de gripa y un poco de ronquera pero pues aquí estamos porque el chisme es el chisme y hay que seguirle pues así es de eduardo octavo hoy se sabe que trabajó con el gobierno alemán de la época de la segunda guerra mundial el gobierno británico se empieza a dar cuenta porque él en su exilio empieza a ir mucho a un café de un hotel en viena ahí el ministro americano le cuenta que se había descarrilado un tren y que habían descubierto botes alemanes que iban para italia el ministro obviamente cometió una indiscreción verdad pero resulta que al día siguiente le muestran a este ministro americano un telegrama que interceptaron donde el embajador de italia en viena habla sobre este tren y sobre que ya los aliados habían descubierto estos botes y además mencionaba que se lo había contado el duque o sea eduardo octavo y ahí se empiezan a dar cuenta que no podían confiar en el ex rey además de esto los duques de windsor tenían una amistad muy cercana con charles bordeaux un empresario que los altos mandos del gobierno aliado sospechaban que era espía para los alemanes y en esa relación charles invita a los duques a un tour en alemania para que conocieran cómo estaba la organización laboral de ese gobierno cómo estaba funcionando el partido porque no era un secreto que eduardo admiraba el régimen que se estaba implementando en alemania y entonces él pensaba que era un régimen que eventualmente se pudiera implementar en gran bretaña para mejorar las condiciones laborales entonces él ya se veía ahora sí como un paladín no de 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 los trabajadores llevándoles mejores condiciones no como para la clase trabajadora entonces no sé si recordarán esto de compasión en acción a quienes recuerdan exactamente no y gente que nunca ha trabajado en su vida queriendo ser el que hable por la clase trabajadora no el duque era pro alemán presumía de su sangre alemana y hablaba en alemán incluso diciendo que era su lengua madre y hay varias cartas de oficiales alemanes diciendo que convendría tener a un aliado en el trono británico por lo cual el gobierno británico los puso bajo vigilancia los veían como un riesgo de seguridad pero bueno como les acaba de decir fabi resulta que los invitan a hacer un tour a alemania a que les recuerda eso que pareja quiere estar haciendo tours y pues bueno lo que hizo el gobierno británico fue comunicar a los servicios diplomáticos que este par no eran representantes de su majestad no tenían ningún estatus oficial y no se les debía ayudar a arreglar ningún tipo de ceremonia o reunión no debían ser invitados a quedarse en ninguna embajada porque eran simplemente ciudadanos privados haciendo este tipo de cosas para publicitarse ellos mismos así es y gran parte de lo que les llamó la atención para hacer este tour alemán pues era precisamente ser tratados con toda la pompa y deferencia que los duques sentían que merecían no esta ambición de ser llamados su alteza real de ser recibidos como si fueran los jefes de estado que incluso hay quien dice que eduardo aceptó esta visita para que wally supiera lo que era hacer una visita de estado entonces y si efectivamente los recibieron con todo lujo como se merece un gran dignatario incluso se dice que cuando estuvieron acá cuando estuvieron en alemania en eduardo tuvo una reunión privada de 50 minutos con el führer exactamente el new york times de la época reportó que la duquesa estaba muy impresionada con el señor del bigote y que se habían hecho amigos y ella misma le escribió a su tía contándole del magnetismo que irradiaba este señor digo que no lo dudamos verdad por algo hizo todo lo que hizo todos sus gastos fueron pagados por el partido del trabajo y los alemanes decían que sería ideal que él fuera el rey para así poder tener una alianza con gran bretaña pero por ahí también hay algunas cartas curiosas donde dicen que notaban que el duque pues no era muy brillante y que no había entendido ni la mitad de lo que se le dijo ni la mitad de lo que observó la visita en general fue descrita por los propios alemanes como carente de dignidad para alguien que alguna vez tuvo una posición como la de él y definitivamente esta situación de no entender debidamente de qué se trataba la política pues obviamente que al führer le iba a convenir porque digo de haber bajado los planes que tenían en ese momento de que alemania ganara la segunda guerra mundial que lograran vencer a gran bretaña e instaurar una nueva monarquía poniendo a edward y a wallis como rey y reina pues por supuesto que iban a ser los títeres de este régimen y ese era además el encanto que ellos representaban para alemania para el führer así es pero además estando en alemania que como dijo fabi fueron recibidos hasta por la orquesta de berlín o sea como dignatarios ellos ya empecé a hacer planes para hacer un tour en eeuu a que a que me recuerda esto alguien que quiere planear tours por toda la commonwealth ellos querían encontrarse con el presidente franklin russell en la casa blanca poner una ofrenda en el cementerio de arlington iban a llegar por bote desde alemania nueva york y ya hasta habían mandado un memo con todas sus exigencias no canapés de hígado de conejos champán brandy todo pero los americanos no les gustó lo que estaba pasando con los alemanes aunque todavía no habían entrado a la guerra no les no les pareció esto y fue tal el rechazo que este señor budox que es el que estaba organizando les los tours pues sus acciones de eeuu desde sus empresas bajaron y lo hicieron renunciar incluso hubo amenazas de huelga de parte de los astilleros si este par se atrevían a llegar en bote en barco perdón a eeuu por lo tanto el tour americano se canceló en ese entonces también el duque tuvo una entrevista con el diario el daily herald y este diario lo que publicó fue una declaración del duque diciendo que ya no se consideraba una figura pública sin embargo lo que ha salido a la luz muchos años después es que la entrevista completa que el duque le dio al reportero del daily herald él señalaba que estaría encantado de que el partido laborista británico lo pudiera considerar a él como un candidato a la presidencia y que entonces él podría ser el primer presidente de la nueva república que se iba a instalar obviamente en sus intenciones digo de haberse dado sus planes era no que la monarquía se acabara y el ser el nuevo presidente por supuesto que ante lo escandaloso de estas declaraciones el periódico se comunica con palacio y acuerda acuerdan no publicar esta entrevista porque ciertamente hubiera sido una barbaridad y no hubiera abonado al ambiente que se publicara pues ahora sí que una traición básicamente exactamente o sea es una completa traición todo lo que estaban organizando este par bueno pues cuál es y eduart regresan a parís donde por cierto tenían su casa principal y su casa de verano y quienes llegaron a ir describieron que estaba todo arreglado en dorado azul y rojo todo como copiando la estética de palacio que las sillas eran de piel con el grabado de las iniciales we los uniformes de los sirvientes también junto con una corona y que tenían 16 sirvientes dos choferes un mayordomo un chef francés y todos con órdenes de dirigirse a wallis como su alteza real es decir estaban tratando de recrear o de fingir la vida que perdieron ahora refiriéndonos a la supuesta gran historia de amor que ellos tuvieron no se dice que el duque tuvo varias amantes mujeres incluso se cree que tuvo hijos ilegítimos pero además también hay rumores fuertes de lo que se puede deducir de esta correspondencia que también tuvo aventuras con hombres ahora de wallis también se sabe que ella tuvo muchísimos amantes entre ellos el embajador americano en parís no wallis le decía voy a probar mi ropa no voy a comprar ropa iba a esta tienda pero se salía por la puerta trasera para irse con el embajador obviamente como todavía las autoridades de gran bretaña los mantenían bajo vigilancia pues se enteraron de estas andancias de wallis sin embargo pensaron que decírselo al duque edward hubiera resultado mucho más problemático porque lo conocían conocían su carácter explosivo caprichoso y sabían que de decírselo pues hubiera armado un escándalo tremendo que a nadie le convenía en esos momentos así que pues el propio servicio secreto le guardó sus sucios secretos a wallis para esto ya empieza a vecinarse la guerra y fred bay de la nbc invita al duque a dar unas palabras y él acepta él da unas palabras para la nbc supuestamente hablando a título personal y diciendo que él era un ex soldado porque también estaba en la guerra y que no quería que hubiera guerra y habló de paz no pero pues ya le habían pedido que no lo hiciera porque el rey y su esposa acababan de regresar de eeuu justo cuando regresan de eeuu a gran bretaña es que sale eduardo a hablar en la nbc y obviamente pues esto se vio como un intento de opacar a su hermano pues con la guerra avecinándose por el por parte del gobierno británico se comunican con los duques de windsor y les comentan que lo más viable es que ellos regresen a inglaterra para poder protegerlos les dicen que les iban a mandar un avión para transportarlos pero el duque como siempre dice que no iba a regresar a menos que cumplieran con sus condiciones y entre sus condiciones estaba que él debía tener una posición una alta posición en el gobierno que a wallace se le diera el tratamiento de su alteza real y que además ambos tenían que quedarse en el castillo de windsor justo al día siguiente de que el duque hace estas demandas se declara la guerra entre alemania y gran bretaña también de parte del gobierno británico le hablan al duque para informarle no de esta declaración formal de la guerra él contesta el teléfono dice muchas gracias por avisarme colgó y se fue a su oficina como es coincidente yo creo que quien esté manejando allá sabemos quiénes tiene muy clara la historia no esta petición de estar en windsor de que ese sea su hogar esta petición de que se le dé el tratamiento de su alteza real y esta estupidez de no entender que te estaban echando una mano de decir mira te sacamos de ese país porque va a haber guerra y este señor lo vio como el momento perfecto para negociar y poner sus condiciones no híjole de verdad que me recuerda mucho mucho a alguien pero bueno su amigo frutti medcalf el mismo que en el otro capítulo les dijimos que la esposa dijo que walis era tremendamente ordinaria pues escribió contando al gobierno británico que los trató de convencer y se habían portado como dos niños mimados y aparte walis no quería volar y querían irse con un montón de maletas total que al fin los hicieron irse por barco a gran bretaña y cuál sería su sorpresa que cuando llegaron nadie los recibió y no se les dejó quedarse en ningún castillo se les ordenó ir a casa de los medcalf el duque estaba en gran bretaña y pensó que enseguida le iban a dar a un alto cargo pero resulta que no que no confiaban en él que era muy irresponsable y hablador y que seguramente si hubiera estado en posesión de secretos de estado pues habría alardeado de ellos el gobierno británico tenía suficiente información como para saber que tenerlos ahí era un peligro entonces deciden ofrecerle un cargo honorario como general mayor en país en parís donde él se tenía que reportar con el general mayor sir richard howard el 29 de septiembre regresan a francia donde él se tiene que reportar en la misión militar británica en parís en esta época ya el rey jorge sexto anotó en sus diarios que al general le preocupaba que el duque estuviera filtrando información y que sabía que no podían confiar en él también se sabía que información clasificada relativa a la defensa de francia y bélgica que le había llegado al duque él se le había contado a wallis y ella la había hecho llegar a manos alemanes entonces se sabe hoy en día que en el entorno cercano de wallis había un agente alemán y que durante los primeros meses de la guerra a través de este agente los duques de windsor le hacían llegar información importante al bando alemán wallis quiso ayudar en organizaciones de caridad británica y acabó ayudando en la cruz roja francesa edward hizo algunas visitas al frente británico y mandó cuatro reportes acerca del ánimo de los soldados pero también causaba molestia entre los soldados porque él llegaba como niño mimado con un montón de maletas parloteando con todos o sea para él era como que una vacación como un niño y que todos decían además que estaba planeando volver como rey ambos se desaniman porque sienten que sus esfuerzos no eran notados pero pues es que se portaban como niños mimados a grado tal que llegaron a pedir que dieran de baja al a su chef porque el chef estaba enlistado ya para servir en la guerra y pues no ellos lo querían para ellos para que le sirviera en su cocina no que estuviera ahí peleando entonces pues se ve que él solamente pensaba en él así es para la para ellos la guerra era un inconveniente un inconveniente en cuanto los afectaba personalmente pero nunca pensaron en la gente que en realidad estaba sufriendo las consecuencias de este enfrentamiento bélico incluso mira hay reportes que dicen que Eduardo hizo un viaje secreto a Londres y se reunió con Winston Churchill y a él le pidió que negociaran la paz con el Führer obviamente poniéndose él ofreciéndose más bien como intermediario para que le debieran a él las negociaciones de paz también hay testimonios de oficiales alemanes donde hablan de esta visita del duque y lo que se sabe también es que en ese entonces Winston Churchill le compartió ciertos planes al duque pero planes que eran falsos porque sabían que cuanta palabra le dijeron palabra que él iba a transmitir al bando alemán exactamente los británicos ya empezaron a tener órdenes de no decirle nada excepto cosas que ya estuvieran hechas no decirle ningún plan cuando los alemanes invaden francia donde él ya estaba el duque huye llevándose su ropa sus cosas de valor y no le dice nada a este señor Merkel que estaba ahí apoyándole y él le escribe a su esposa por 20 años he sabido que Eduardo es un cretino pero esto ya es el colmo no es un hombre al que vaya al que valga la pena apoyar y pues de ahí ellos se van a Madrid y lo mismo se quedan en el Ritz que se decía que era un centro de espías alemanes y pues toda la correspondencia de la época hablan de que Eduardo era un traidor que estaba ahí diciendo que él podía negociar la paz él podía quedarse como el hombre de la paz que si él todavía fuera rey no habría guerra alardeando cosas no también bajo el influjo del alcohol por supuesto así es incluso se dice que en ese entonces cuando se ven obligados a abandonar su mansión en Francia que Wallis contactó a un ministro americano en Niza para que le ayudara a recuperar sus trajes de baño y ropa de cama que habían dejado en su mansión a esta operación se le dio el nombre encubierto de operación el capricho de Cleopatra imagínese hay una guerra afectando toda Europa y a ti lo único que te importa es recuperar tus trajes de baño y tu ropa de cama exactamente y además si la recuperaron porque los del gobierno alemán estaban muy dispuestos a complacerlos porque él ya estaba negociando con los alemanes cuál iba a ser su nuevo rol y hay reportes tanto a Franco de parte de la inteligencia española como reportes al Kremlin o sea no es algo que sólo supiera el gobierno británico muchos muchos otros servicios de inteligencia ya sabían que era un traidor nuevamente lo quieren regresar a Gran Bretaña pues para tenerlo un poquito más controlado y Churchill le dice que podría ser gobernador de las Bahamas porque Eduardo otra vez está con que bueno sí regreso pero me dan un un cargo bastante prominente y el título de Alteza Real para Wallis y bueno le dice Churchill sin haber preguntado a nadie que podrían nombrarlo gobernador de las Bahamas a mí esto me hace mucho ruido porque Harry and Spare según él dice que le ofrecen ser gobernador del Bermuda no sé si le hayan dicho a Eduardo le ofrecieron esto y tú pon que a ti también pero esto de hecho fue una cosa muy muy inusual porque los miembros de la familia real no pueden ejercer como gobernadores ningún miembro de la familia real ha sido gobernador Churchill se le ofreció en un momento desesperado porque había interceptado un comunicado alemán donde hablaban de hacer una guerra de relaciones públicas para cambiar la opinión de la gente hacer que el rey jorge sexto abdicara y se pusiera un gobierno encabezado por el duque de Windsor a qué nos recuerda esto y pues los alemanes estaban seguros que el rey jorge iba a abdicar una vez que atacaran Londres y ya podían poner a su títere a Eduardo y mira muy títere pero bien que sacó provecho cuando le era necesario o cuando estuvieron en España él le pidió a los nazis que le cuidaran su villa en Francia cuando Francia ya había caído bajo el poder de los alemanes y todos los gobiernos sabían de los tratos que tenían los duques de Windsor que incluso el hermano de Francisco Franco el dictador español en alguna ocasión dijo un príncipe no pide favores a los enemigos de su país para recuperar cosas que pueden reemplazar entonces imagínate o sea el hermano de un dictador criticando la actuación de estos o sea como sea el otro al menos tenía un poco de valor nacionalista en el sentido de defender a tu país y de respaldar tu país ante todo algo que notoriamente estamos viendo que los duques de Windsor no tenían la única lealtad que tenían era para ellos mismos pues bueno vamos a dejarlo hasta aquí en esta ocasión pero como ven la lealtad de los duques de Windsor los primeros y originales duque joso déjenos sus comentarios las leemos denle like suscríbanse y compartan para que la comunidad de la hora del té crezca